Bienvenidos a Economía para Todos, su espacio económico y financiero de Panamá. Soy Jennifer Sanjur Padilla. Iniciamos. El ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia, presentó en conferencia de prensa el contenido del anteproyecto de ley contra el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva en compañía de los superintendentes de seguros y reaseguros, bancos, mercados de valores y el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo. El objetivo es proteger a la economía panameña del flagelo del lado de dinero y del financiamiento del terrorismo. Para todos creo que es evidente que la economía panameña ha sido utilizada y nuestro sistema ha sido utilizado por personas corruptas para tratar de lavar dinero y bienes mal habidos a través de nuestro sistema y es importante que claramente mejoremos la supervisión del sistema financiero. Lo segundo, esta es la principal amenaza, y lo he dicho yo, lo reitero nuevamente, que tiene la economía panameña. En el día de hoy hay varias industrias panameñas, y no me acaso de repetirlo, que ya no pueden acceder al sistema financiero internacional para hacer pagos o recibir pagos. Eso es producto de que Panamá fue incluido en junio del año 2014 en la lista gris del Grupo de Acción Financiera después de que el Fondo Monetario Internacional hiciera una evaluación de Panamá en donde identificó debilidades al mecanismo de supervisión. Este es un proyecto que tiene como objetivo, nuevamente, proteger a la economía panameña y a los principales actores de la economía panameña. No es un proyecto que tiene como objetivo proteger al gobierno panameño o generarle ingresos al gobierno panameño. El gobierno panameño está, en todo caso, liderando, tratando de salvaguardar los empleos y salvaguardar la integridad del sistema financiero panameño. Panamá incursionó exitosamente en los mercados internacionales de renta fija a través de la colocación del bono global con vencimiento en el año 2025 por un monto de $1,250 millones a un rendimiento de 3.889%. Este es el rendimiento más bajo en el que se ha colocado una emisión de bonos de la República de Panamá denominada en dólares en los mercados internacionales. Adicionalmente, el cupón registrado de 3.75% anual también es el cupón más bajo conseguido en la historia del país en una emisión en dólares. Ricardo Fernández de Dianous, nuevo superintendente de bancos de Panamá, tomó posesión de su cargo ante el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia. De inmediato, la información. Mi rol, mi visión, verdad, es como indiqué hace un par de días atrás, es el de buscar, modernizar, darle eficiencia, agilidad al centro bancario, ser muy vigilante, verdad, de las normas y buscar, verdad, siempre el crecimiento y desarrollo del mismo. Autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas presentaron ante diputados el anteproyecto de ley contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Con la aprobación de esta ley en la Asamblea Nacional, Panamá reforzará su sistema de supervisión y control, tanto en el sector financiero como en el sector no financiero, y cumplirá el 60% del plan de acción acordado con el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI. Y con esta última nota damos por terminado una edición más de Economía para Todos. Les recordamos que nos puede escuchar también a través de Radio Nacional FM los jueves a las 9 de la mañana. Seguirnos en nuestras redes sociales y visitar la página web www.med.gov.pa. Soy Jennifer Sanjur Padilla, hasta la próxima edición. ¡Gracias!